La última aquí, ahora, ¿no? Ahí va, sí. La última aquí, ahora, ¿no? Ahí va, sí. La última aquí, ahora, ¿no? 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 ¿No? La última aquí, ahora, ¿no? 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 La última aquí, ahora, ¿no? La última aquí, ahora, ¿no? 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 La última aquí, ahora, ¿no? La última aquí, ahora, ¿no? La última aquí, ahora, ¿no? 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 ¿O pani? ¿No? 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 Claro. ¿H Wash y sevad ¡ age y era! Volverás conmigo, sé que volverás, todo es mi cariño, todo encontrarás. Volverás conmigo, sé que volverás, todo es mi cariño, todo quitarás. Sé que tú me quieres como yo, a ver contigo la verdad, porque pasó lo que pasó. Para que no queden hermosos, para que no queden hermosos, para que no queden hermosos, todo es mi cariño, todo encontrarás. Volverás conmigo, sé que volverás, volverás conmigo, todo es mi cariño. Volverás conmigo, sé que volverás, todo es mi cariño, todo es mi cariño, todo es mi cariño. Volverás conmigo, sé que volverás, todo es mi cariño. Sino conmigo, sé que volverás, todo es mi cariño, todo es mi cariño, todo es mi cariño. Hoy amigas los ojos, el dolor me muero Es la queranquía que me entregaba la vida en su verso Hoy se entrega otro y me da ganas de comer al cuento Corra con el trabajo, para sacar la vida A buscar su brazo, a obrirse a su mejor A buscar su ansia, a buscar la vida ¡Vale, dale, con tuena, mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!